Martín Aguirre, el autor de un golazo. Y se lo merece Martín Aguirre porque lo describíamos en la primera etapa como un gran trabajador por el gol. Aquí él, en la puerta del área, la encontró, definió muy bien por sobre la humanidad de Rodrigo Baruco. Gran gol de quien ha trabajado este partido correctamente. Él es Martín Aguirre y River le gana al Esportivo Belgrano 1 a 0. Quinto gol de Aguirre con la camiseta de River en 20 partidos. El primero por Copa Argentina. Ahora sí se entusiasma la gente de River aquí en Catamarca. Y por el lado de Primo que... Decepción, decepción. De la manera menos pensada, ¿no? Con un zapatazo. Igualmente va el conjunto cordobés. La pelota la contiene.